Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en Dejin Life chicos y antes de empezar con el vídeo, que ya sé que habéis visto el título y os habéis metido al vídeo ahí a saco para saber qué arma es que tiene tanto daño, pero bueno, ahora os diré cómo se consigue esa arma y lo que tenéis que hacer, pero antes quería daros las gracias por el gran apoyo que está teniendo el canal últimamente, para la gente nueva que se suscribe y por vosotros que compartís el canal, así que muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo que está teniendo el canal y además el último vídeo, ese sí que está teniendo un apoyo enorme, tanto con likes, visitas y horas de visualización, que es increíble, así que muchísimas gracias a todos. Si no habéis visto el último vídeo es el de los dos movimientos definitivos para utilizar en invasiones, uno es para utilizar contra los nidos y otro contra el cazador, si no lo habéis visto os lo dejaré aquí arriba, ¿vale? Otra cosa, ya sé que el sábado tocaría directo a las 6 de la tarde, regalando armas y tal, pero al final no lo voy a poder hacer chicos, así que el directo lo dejamos para otro día, porque el sábado no voy a poder hacerlo, ¿vale? Ya que los directos los hago con los datos del móvil y ya no me quedan datos, porque este mes nos hemos hinchado a directos y ya os digo, no me quedan datos ya chicos, lo siento mucho, pero cuando vuelva a tener datos haremos el directo regalando cosas. Aunque el sábado no vaya a hacer directo, no quita a que nos regale cosas, ¿vale? O sea, el sábado a las 6 de la tarde, hora española, estaremos regalando cosas, ¿vale? Lo que pasa es que no haremos directo, pero quiero que a las 6 de la tarde todos me mandéis mensajes pidiéndome cosas, ¿vale? Lo que queráis, me da igual, o sea, si queréis el arma que voy a regalar ahora pues me lo pedís y ya está, ¿vale? O si no, pues otra arma y ya está, porque a las 6 el sábado estaré regalando cosas, así que aprovechar para pedirme objetos, paquetes de ayuda o cosas así, ¿vale? Bien, ahora sí que sí chicos, vamos allá. ¿Cuál es el arma esa que he puesto en el vídeo chicos? O sea, de título, ¿cuál es? ¿Cuál es? Seguramente haya puesto una miniatura de un rifle, ¿vale? Y en el título ponga 14.000 de daño. Y sí, sí, es un rifle de color verde, ¿vale? O sea, es de rareza verde y tiene 14.000 de daño. Y no es solo eso, tiene modificación con veneno. O sea, tiene nivel 3 de veneno. O sea, aparte de tener 14.000 de daño, tiene veneno. O sea, flipante. Es otra arma de PC que está modificada y hay más rifles con ese mismo daño, incluso con más daño, con 20.000 de daño, ¿vale? Ya que los están pasando directamente desde PC y esas armas con tanto daño solo se consiguen en PC. Entonces, lo que están haciendo ahora es pasar esas armas a Play 4. Y dentro de poco tendremos escopetas con 30.000, con 40.000 de daño. Así que, estar atentos al canal porque seguramente os traiga escopetas con ese daño. Y rifles con 20.000, con 30.000, ¿vale? Porque hay esas armas. Las hay. Las están pasando poco a poco de PC a Play 4. Y poco a poco todos vamos a tener esas armas, ¿vale? Así que nada. Me voy a dejar ya de líos. Y el rifle es este. Rifle avanzado de la policía. Los rifles de policía son estos que no es automático. O sea, que tienes que disparar. Es como si fuera una pistola. ¿Vale? Pues tienes que darle todo el rato. Ya que si lo mantenemos, solo disparará una bala. ¿Vale? Así que tenemos que... Pues eso. Darle todo el rato como si fuera una pistola. Pero ya os digo, los rifles tienen muchísimo, pero muchísimo retroceso. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis el retroceso ahí? ¡Pum, pum, pum! O sea, se mueve bastante, pero... ¿Qué más da el retroceso? O sea, simplemente lo aguantáis ahí. Que no se os vaya mucho para arriba. Porque si no, mirad. Mirad cómo se va para arriba, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Dónde ha acabado la mira? Aquí. Y he empezado a disparar aquí. Mirad. ¿Veis? ¿Dónde está la mira? O sea, increíble. Pero bueno, si mantenéis la mira, pues no pasa nada, ¿sabéis? Mantenéis ahí el retroceso y ya está. Ahí se me ha ido un pelín para arriba, pero no se me ha ido tanto así como antes. Cuando no he mantenido el retroceso, ¿vale? Y nada, eso. Como veis ahí, 14.140 de daño, 75 de precisión y 100 de cadencia. Y tiene ahí también nivel 3 de veneno. O sea, brutal. Total. ¿Qué hay que hacer para conseguir esta arma? Muy fácil. Tenéis que estar el sábado a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, como ya os he dicho antes, no voy a estar haciendo directo, pero sí que voy a estar regalando cosas. Y la primera cosa que voy a regalar va a ser este rifle, ¿vale? Así que simplemente tenéis que estar el sábado a las 6 de la tarde para recibir este rifle. Y luego, cuando termine de repartir estos rifles, pues ya me pedís lo que queráis, ¿vale? Por mensajes en la Play y tal. Pero, ya os digo, si queréis este rifle me lo tenéis que poner en los comentarios. Y el sábado me tenéis que escribir por la Play diciéndome que queréis este rifle, ¿vale? Ya que vuestra cuenta de YouTube no es la misma que vuestra cuenta de Play, ¿vale? Bueno, hay algunos de vosotros que sí es la misma, pero hay otros que no. Y no quiero liarme, ¿vale? Así que me escribís ahora en los comentarios y el sábado me escribís por la Play para recibir este magnífico rifle. Cuando tenga rifles más fuertes, chicos, pues os los traeré. Sin ninguna duda, os los traeré. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí queda el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que el sábado estéis a las 6 para recibir este pedazo de rifle que revienta muchísimo. O sea, lo he probado con zombies y revienta muchísimo, ¿vale? Y nada, chicos. Ahora, a continuación, os dejaré dos clips de un juego que yo antes jugaba con mi clan, ¿vale? Jugaba, ya os digo, que jugaba hace ya años, ¿vale? Ese juego que jugaba en PC. Pero ahora lo tengo en Play 4 y la verdad no ha cambiado apenas nada. O sea, bueno, sí, se ve mejor y tal, pero sigo con los mismos movimientos, con la misma precisión, con los mismos reflejos. Y es brutal, ¿vale? Y me gustaría hacer directillos de ese juego, pero no en YouTube, sino en Twitch, ¿vale? Así que ahora lo tendréis a continuación, ¿vale? Y si queréis que haga directos en Twitch, me lo ponéis también en los comentarios, ¿vale? No es más, gente. Un saludo. Y no olvidéis que una buena persona es la persona educada y suscrita al canal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!